¡Hola amigos! ¿Cómo andamos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal pues lamentablemente pues me puse a jugar amistosos y pasó algo que pues es inevitable en el fútbol no pero duele mucho yo creo que por acá les muestro un poquito como pueden ver son tres goles yo tenía una racha de no perder de verdad lo prometo una racha de no perder contra un equipo de un evento no me acuerdo qué evento era pero hace como un mes y medio y perdí por 4 a 1 y ahorita me meten 3 y no me metieron 3 una vez me metieron 3 dos veces el tipo jugamos cuatro partidos de los cuatro que jugamos él metió 11 goles yo me solo metí creo que tres o dos mala mía la verdad no estuve nada atinado no no pude jugar no puede implementar mi juego nulo y pues el tipo es del grupo de Giovanni Llanes que pues youtuber de acá de Honduras de fútbol el tipo es duro en el asunto del fútbol y yo creo que pues uno de los mejores en el fútbol también con el tipo que jugué pues darle el mérito no total porque me barrió simplemente me barrió y hay que aceptar vida y cabe recalcar que él tiene una plantilla buenísima no más quería decir esto es que yo voy a poner todo el vídeo pero por motivo pues el vídeo no lo pude subir porque el audio no fluyó creo que por el problema de del micrófono estaba un poco mal de un alambre pues estuvimos mal desafinados no jugamos no tuvimos una idea clara no jugamos ni al pase ni a la contra ni a nada no tuvimos idea y así de simple bueno pues pregúntenle a real españa cómo se siente que te metan tres goles en casa y lleno el estadio pero bueno yo creo que darle el mérito si lo estás viendo carnal un saludo para ti yo creo que pues me barrieron me barrieron con completo creo que pues sacar una miniatura esta vez va a estar creo que más o menos así así que muchas gracias carnal nos vemos de nuevo chao